En los últimos años se ha dado un incremento en el número de teorías conspirativas. Aunque las inventa una minoría, hace mucho ruido en los medios. El sentimiento antivacunas no es nuevo. De hecho, se inició desde que se descubrió la vacunación científica en 1796 por Edward Jenner. Por ejemplo, un gran número de personas no se vacunó por la falsa información proporcionada por un tal doctor Andrew Wakefield, que argumentó que las vacunas triples MMR provocaban autismo. Aunque esta persona ya está totalmente desacreditada y su trabajo ha retractado, increíblemente aún hay mucha gente que le sigue creyendo. El tema ahora es que con las redes sociales, cualquier mensaje falso puede ser divulgado ampliamente, creando una psicología de rebaño. Nunca ha sido tan fácil propagar ideas falsas sin base en que causan daño. Y en tal sentido, hay un amplio campo para teorías conspirativas de toda índole. Nada parece demasiado exagerado, desde la idea de la Tierra plana, hasta la existencia de seres reptilianos controlando el mundo. La alta influencia de las redes sociales provoca que unos cuantos instigadores conspirativos logren convencer a un gran número de gente. Una encuesta llevada a cabo por la compañía de investigación de mercados, YouGov, encontró que hasta un 28% de las personas encuestadas consideraban creíble la teoría de los microchips insertados por Bill Gates a través de las vacunas anti-COVID. Otro estudio encontró que la mayor parte de las teorías conspirativas provienen de unos cuantos individuos que no han aportado ni una sola prueba. Al que está dispuesto a creer en lo irracional, no hay manera de hacerle cambiar de opinión, por más evidencia científica que se le presente. De tal forma, cuando se desataron las teorías conspirativas en contra de las vacunas anti-COVID, un alto porcentaje de gente lo ha creído. Por supuesto que pueden existir dudas legítimas sobre el virus y las vacunas. El tema es que, ante la ausencia de información, el vacío se llena con teorías falsas. Y una muy difundida es la existencia de supuestas sustancias nocivas en dichas vacunas, como por ejemplo el óxido de grafeno. El tema del óxido de grafeno surgió a raíz de un informe provisional publicado por un profesor de la Universidad de Almería sobre la probable presencia de este material en la vacuna, lo cual ya fue totalmente desmentido por dicha universidad. Resulta que la supuesta vacuna revisada era una sustancia no identificada que envió un conocido propagador antivacunas a un profesor de dicha universidad para que la analizara. El estudio utilizó microscopía óptica y electrónica para identificar el óxido de grafeno, lo cual no es concluyente. El mismo profesor señaló que el estudio fue meramente descriptivo y que requería de análisis espectroscópicos que no se realizaron, además de que utilizó una sola muestra, limitada en volumen, desconociendo la procedencia de la misma. No hay nada más que relacione a la vacuna anticovid de Pfizer con el líquido revisado más que la etiqueta falsa pegada en el frasco. Tenemos una muestra de origen desconocido que envió un propagador antivacunas y logró su objetivo. Con esta supuesta prueba, se creó todo el ruido en torno a la existencia de óxido de grafeno en las vacunas anticovidas. Otra supuesta prueba fue un video de un líquido con pequeñas estructuras oscuras que decían ser óxido de grafeno que se movían al aplicárseles una corriente eléctrica. Resulta ser que dicho video era realmente un experimento realizado en el 2014 en la Universidad de Stanford sobre el comportamiento de pequeños balines. El utilizar un video de hace 7 años para fabricar una supuesta prueba es una enorme mentira. Pero no sorprende que lo sea, sino que tenga impacto y la gente lo crea. Qué fácil es crear una teoría conspirativa, ¿no? Ay, creo que me negaba a aceptarlo. Si la presencia de óxido de grafeno en las vacunas anticovidas fuera real y se quisiera demostrar, ¿no creen que sería muy fácil para cualquier investigador obtener muestras suficientes de dichas vacunas reales perfectamente trazables en su procedencia y aplicar cualquier metodología nanotecnológica adecuada? Pero claramente no se puede encontrar algo que no está presente. Y es que ninguna de las vacunas anticovid desarrolladas hasta el momento contienen óxido de grafeno. La composición de todas las vacunas es conocida y está verificada por las agencias reguladoras. No hay ningún documento real, sin trucos, que los negacionistas puedan presentar que pruebe lo contrario. Les puedo decir que si las vacunas tuvieran óxido de grafeno, aún con cantidades muy pequeñas, tendrían una coloración oscura y no clara. Ahora bien, suponiendo sin proceder que tuvieran óxido de grafeno, ¿sería esto realmente un problema? Actualmente, existen investigaciones para desarrollar vacunas con grafeno y para el transporte de medicamentos dentro del cuerpo humano, con resultados que podrían revolucionar muchos tratamientos. El potencial del grafeno para los avances médicos es enorme. Es decir, los negacionistas mienten al decir que las vacunas contienen óxido de grafeno y mienten al decir que la existencia de este material sería nociva. El óxido de grafeno no es ningún veneno, como menciona, aunque, como en la mayoría de los materiales, inclusive los de uso doméstico, pueden haber variantes tóxicas que no permitan ciertos usos. Por eso son necesarias muchas pruebas preliminares para asegurar las propiedades y minimizar los riesgos. Que si las vacunas futuras podrían tener óxido de grafeno, claro que sí, eso es altamente probable y hay muchas investigaciones al respecto. Pero el resultado de contener óxido de grafeno será muy positivo, no negativo como se ha querido manejar. La presencia de materiales grafénicos en muchos productos es un tema de innovación tecnológica y avance científico. Si fuera el caso, su presencia en vacunas futuras sería algo para presumir, no para ocultar. Un comentario final. Para finalizar, una nota de aclaración. Yo soy fundador de una compañía de grafeno, produciendo grafeno y óxido de grafeno, así como desarrollando aplicaciones con estos materiales desde hace 8 años. Lo que intento es compartirte la información y experiencia que he acumulado. Sin embargo, alguien podría comentar que tengo conflicto de intereses y por eso hago esta aclaración, para que puedas normar mejor tu criterio sobre lo que comento. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a los dos canales hermanos de YouTube, El Mundo del Grafeno y Grafenemex. Nos vemos pronto.